Nuestro saludo para todas las audiencias de Thumbline. Estamos aquí en Calama para contarles de lo que se vivió hace poco. Este partido en el Estadio Zorro del Desierto entre Cobreloa y San Luis de Quillota. Era una final, así se vivió, así se sintió, así se sufrió. Ante más de 8.000 personas en el arbitraje de Francisco Guilaver, un partido que creo que es uno de los más difíciles que Cobreloa ha jugado de local. Este partido de las últimas cinco fechas queremos manifestar de que dos habían sido triunfos para Cobreloa, dos para San Luis y un empate. Con esto la balanza queda a favor de Cobreloa, un partido en el cual fue con una sensación extraña, puesto que Cobreloa trataba de tener intenciones de abrir el marcador, pero no podía el primer tiempo. Hasta que llegó una jugada donde había una fea falta al jugador Vallini, el árbitro cobra penal a favor de Cobreloa y Cristian Izurralde desperdicia esa oportunidad para abrir el marcador. De ahí, en más, se genera un par de oportunidades. San Luis también con menos, eso sí, con menos posibilidades. Trató de buscar el arco donde estaba el meta Hugo Araya. En el segundo tiempo, me parece que San Luis de Quillota tuvo más ganas, más deseos, porque el primer tiempo el gran jugador chileno Humberto Suazo estaba muy trabado, le costó jugar, pero el segundo tuvo más espacio. Un San Luis de Quillota que el segundo tiempo se generó oportunidades claras. Eso hay que manifestarlo. San Luis de Quillota podía haber seguido con los tres puntos de Calama fácil, pero no se dio tampoco la delantera de San Luis de Quillota, estuvo fino para poder marcar la diferencia. A Cobreloa también le costó mucho llegar al arco y de las oportunidades que llegaba, no sabía concretar. Luego de eso, en este empate 0-0 sufrido, donde este resultado a Cobreloa no le servía mucho, puesto que Santiago Juantos había vencido en el partido que estaba jugándose a la misma hora, hacía 51 puntos, Cobreloa hacía 49 puntos, lo cual empataba con CDA, que a esa misma hora estaba en una situación bastante complicada. Por lo tanto, Cobreloa, el segundo tiempo, ya cuando las esperanzas se acababan, aparece un centro, un centro al arco de San Luis de Quillota y es conectado por el jugador Carrasco, que no nota un autogol. Y con eso, esto es la parte final del segundo tiempo, en el descuento, se le abre la esperanza al equipo dirigido por el Melio Astorga, que esta vez no estuvo en la banca porque está expulsado. En su reemplazo está Silva, el primer valor físico, y con eso el estadio Zorro del Desierto estalló. Y estalló con alegría porque sabía que con eso se mantienen vivas las esperanzas de que Cobreloa pueda subir de forma directa a la Serie Nor de Fútbol Profesional Chileno. En este rato quedan los dos equipos, Santiago Juantos y Cobreloa empatados con 51 puntos. Santiago Juantos se mide en Iquique, ante un difícil deporte de Iquique, y Cobreloa tiene que matar, también ante un partido difícil, este domingo 15, ambos simultáneamente se enfrentan el domingo 15 de octubre en calidad de visita, Cobreloa enfrenta a Ranjes de Talca, en el fiscal de Talca. Así que el torneo todavía se va a pelear hasta la última fecha, donde, repetimos, Cobreloa con más suerte que fútbol, logra vencer por la cuenta mínima a San Luis de Quillota, aquí en el estadio Zorros del Desierto. Además, hay que mencionar algo, San Luis de Quillota, en la desesperación, terminó con dos jugadores menos, dos tarjetas rojas para San Luis de Quillota, donde Cobreloa ni aún así logró marcar una presencia contundente para finiquitar este partido. Repetimos, esto se dio a la suerte, pero una suerte que está favorable para el equipo de Cobreloa. ¡Gracias!